¡Sí! ¡Ya! ¡Simple! ¡Bravo! ¡Pusión de ahí! ¡Bravo! ¡Bala! ¡Bala! ¿Has hecho este golpe? ¡Sí! ¡Este golpe se va! ¡Bala! ¡Simple! ¡Bala! ¡Simple! ¡A vosotros! ¡Exacto! ¡A vosotros! ¡Tenemos un apoyo! ¡Vamos! 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 ¡Bala! ¡No! ¡Tú me atrasaste! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3-0! ¡Ah, vengan! ¡A induced Simple! ¡Oh! ¡Arriba! 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 ¡Abre! ¡Más aliento! ¡Vamos! ¡Si la verdad es la entrada! ¡Si la verdad es la entrada! ¡Vamos!